¿Qué es la palabra de Jesucristo? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios para anunciar la promesa de vida que está en Cristo Jesús, saluda a Timoteo, su hijo muy querido. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz que procede de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura al igual que mis antepasados, recordándote constantemente de día y de noche en mis oraciones. Por eso, te recomiendo que reavives el don de Dios que has recibido por la imposición de mis manos, porque el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad. Y así continúa Pablo. Estamos comenzando con esta segunda carta que le escribe a Timoteo. Timoteo es un joven y por lo tanto necesita ser animado. Y Pablo que le había puesto al frente de su comunidad. Dale fuerza. Aquí te está escribiendo Pablo de Manduake, que es apóstol, enviado por Dios. Y él va diciendo algunas cosas muy importantes, centralizando su misma teología y su misma vida. Es la gracia que hemos recibido por Jesucristo. Gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura al igual que mis antepasados. No ser falsos profetas, sino que trabajar y caminar de acuerdo a lo que Dios verdaderamente ha dejado para su iglesia. No podemos dividir, sino que al contrario, tenemos que buscar cómo unir a la comunidad. Y por lo tanto, te recuerdo constantemente de día y de noche en mis oraciones. Y por ahí te digo, ¿cómo ande? Ayepande. Quiere decir, queridos amigos, que nosotros tenemos que estar en esta unión continua. Ayepa. Eso nos da esa disponibilidad para que estemos también nosotros de una manera muy solidaria con los demás, para ayudar a los demás. Y entonces, de día y de noche, en mis oraciones les tengo presente. Por eso, te recomiendo, Ayepo Nacho, que reavives el don que Dios te ha dado. Que no es un espíritu, dice, de temor, sino que es un espíritu de fortaleza y de amor. Queridos amigos, pedimos esta gracia especialmente para nosotros y para nuestra comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.